Act on, go get it, if you wanna go get it, get with it, ain't nobody gon' get it, yo, take it, gonna take a quick minute, don't quit it, figure out your own limit, life is a test, the best, make progress, figure out what is next, in car, but path, yes, no, they never second guess, take a chance, no regret, if you wanna take a breath, give your blood and your sweat, on! Control, ¿qué pasó en la parte de en medio? Acaban de matar a Somnus. Miracle, comenzando a pegar a Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak muriendo también dios mío la avalancha abanito sobre exnova el tos impacta se termina muriendo rápidamente por ahí el warlock cae y se hace pedacitos 1 a 10 y en la parte inferior quieren encontrar a ghost 1 no la acaban de encerrar en problemas se puede hacer muriendo se detiene que irse con el tp no lo van a encontrar no la avalancha no arruinaron los peones no te creo su mail apenas y ahora el hunt para escapar de igual manera estoy dentro en kibbutz cuidado el nuevo el impacto vuelve al expansion de los hay shards atrapa y hay pero no puede aguantar tanto daño del office y a ver si aguanta y eso no lo va a matar ahí es el último golpe y ahora por aquí va a bachalista muy rápidamente con ser el garden y quiere matar my control sobre el que te va a impactar o nos impactó en último segundo y perfecto el último golpe se lo lleva serán guardian vamos abajo por favor pero rápidamente activa el flame guard va a aguantar un poco más pero solamente daño mágico daño físico no mira lo atrapa con los jackos pero se lo que hace cada caso no nos va a aguantar y termina retrocediendo tiene que te pierda la base y regresar a ver chalice avalancha todos el convito y ahora soy este farmer pero no yo también el guardo con el golem se termina muriendo stone breaker y también el ember spirit de somnos un double kill para kuroki rng primer lugar de china cuidado avalancha 2 otra vez el combo se va a escapar rápidamente sobre los scripts neutrales este centaurito es el office ya con rápidamente con el programa no somos donde te metiste hermano nadie lo salva dios mío se muere y uno es un doble pero chalice entregó al lobo y ahora somnus sobre quién el todo vuelve a impactar sobre cada conos y perfecto lo va a impactar pero lo van a terminar matando y hay lo consigue number spirit van sobre kuroki y a ver su mail que se va a morir y esta es la mala para enigma y esta es la buena para rng perfecto y es un doble kill lo pueden matar a hunt y lo encuentran a papi miracle no y lo van a querer matar a miracle llegan rápidamente somnus también conocido en change impactan los hexample el snowball el snowball le va a dar tiempo a miracle para meter su ultimate y comenzar a apagar y pega como loco lo van a querer matar como uno primero se muere el fuzgar y ahora si lo vamos a trago se regenera mira con lo que pega dios mío milagritos lo terminan matando a somnus tres bajas en orange y le sale todo mal y ahora chalice también se puede hacer muriendo xnova vieron ese snowball papi vieron ese snowball viernes hay sorteo chicos cuidado por ahí el slay of his sprout acaban de atrapar al ember spirit tiene que escapar de ahí rápidamente el ember a ver si se va con el látivo fire remnant ya vieron que se fue y qué pasó por ahí miragritos mataba a kaka y ahora quiere matar xnova el terror de los supports pero sería gh con world's punch y aquí no encontraron a somnus como el mal preparado y perfecto lo acaban de desaparecer con rápidamente para ellos sobre los supports desaparecen al ceos y ahora acaban de ver al tiny no sé qué tan bueno sea esto somnus ahí está miracle y tiene angels of immortal no creo que sea buena pelea se va a morir kaka y ahora el gollum sale rápidamente gh se puede estar muriendo perfecto un double kill a manos de ghost en el que mantenerse a la distancia ahí está tienen que esperar esto que mira con gaste ese ultimate y luego se vuelva pues matable por así decirlo pero aún así pega y pega ya le compraron halberg ghost yendo sobre los supports pero creo que te metiste demasiado ghost que fue ese tp loquito avalancha y ya está muerto está muerto mejor dicho xnova y ghost y un double kill para miracle y todo mal y eso me parece que matan a yh world's punch impacta ay ay pero estaba mira con otra vez que mira con este en todas partes gente que pasa no puede hacer nada chalice miracle el mvp cuidado milagritos momento de pelear para mira pero llega todo sumel llega todo el equipo de enigma y ahora es rey que impactó sobre su mail y también el golem terminan matando al ceos en la parte de atrás ghost utilizado el hong y ahora kaka se puede morir no te pega perfecto pero aquí no acaban de atrapar a goza sobre que tiene que llegar rápidamente ahí paga muy bueno el doble y es un double kill para somnus que pasó y con el inmediato del rey de el señor sumel y es un doble que también para miracle y ahora buscando al enemigo por ahí lo va a encontrar xnova lo va a encontrar pégale pégale no le salió se termina escapando de todas maneras llora chalice no y fueron por el support lo vamos a terminar matando a caja de somnus también y les aparecen por ahí xnova cuidado miracle acaban de encontrar xnova y lo van a ver el snowball va a llegar rápidamente ahí está miro que consigue el kill y es un dios totalmente y el vape va a inmediato aparte bueno por parte del warlock y ahora se lo hizo por ahí molestando cuidado chalice ghost que quiere encontrar a kuroki lo va a matar vamos a ver si lo consigue no ghost que hermano what ghost hoy hoy loquito que fue y llegó chalice pero muy tarde y aquí se murió tu carry que hiciste chalice se entregó nomás se arma la pelea cuidadito por ahí el golem lo va a matar acá en cuestión de segundos nada más en la parte de atrás también kuroki se va a morir lo mata somnus suport por suport pero también va a carexoma virajo y pega y con bkb no le puedes hacer absolutamente nada y también por aquí se va a brima en control somnus encontrando mal parado algunos jugadores enigma pero ya perdiste ser de razas en la parte de top también cuidado con el tos no somnus no se puede sumanir los indian y la trapa pero mira el snowball como la ayuda de gran manera y otra vez y este chileo canta xnova dice no va más se ha terminado el primer juego y se lo lleva el equipo de enigma con una gran ventaja de 20 en en 29 minutos el equipo de enigma 1 rmg 0 de los blood right no acaban de atrapar rápidamente al carry rmg porque hermanito porque se va a morir la fuerza se lo llevan y ahí está bienvenidos a todas las personas que se van sumando al stream muchachos un saludo para todos cuidado el plasmófilo que se sobre milagritos rolin bolder hace la madre por ahí milagritos y cuidado y es comenzó a pegar el tag team pega miracle cree que lo puede matar mira creo que le va a meter un rey por ahí no no tiene reyes sigue pegando mi miracle no mira que se termina muriendo saludos ocupados hola hola michel carrie es así no sabía no sabía vamos a ver porque ni me llamaba en el primer juego se murió milagritos a manos de chalice y ahora y he hecho problemas de robado con esta técnica un poco de vida a este tuscar a ver en la parte superior mientras tanto chalice mil reikling dios mío chalice wadafa pero lo que pega milagritos y otra vez llegaba el ceo se lo termina matando y ahora volver más acá lo van a matar reking of souls no lo silenciaron milagritos se termina muriendo muy atenta y caca cuando estaba canalizando reking of souls para silenciarlo y llegaba el bloodseeker y al final lo termina matando miracle y ahora su mail está en problemas también ilumine llega rápidamente a ver somnus cuidado en problemitas disimile y para escapar sume como un poca vida le dan en mana milagritos ya tiene botas de poder chicos voy por la madness que pasó por ahí ojito volver a smash quieren irse el magnetize se puede morir igual miraco aguantarán me parece que sí world sponge a ver el best fire main control en problemas se va a morir también aquí el sistema incontrol como molesta lo del magnetize el miss coil ahí está termina muriéndose el dragonite jugadores y la van solo tiene sus botitas y otro mi mamá es strong bloodseeker trabajando en bkb cuidado running boulder ojo acaban de otra para miraco silenciado nuevamente y ahora tiene que utilizar reking of souls no lo deja el somnus a verking of souls lo va a utilizar no no puede no le dejan a miraco que necesita su bkb urgente y hay una runa del daño y la parte superior cuidado y age va a llegar rápidamente su mail y ahora lo van a terminar matando al tuscar caía manos de chalice life of the storm haciendo mucho daño pero mira quien llegaba a break fire y ahí está tu terror pero su mail se lleva el kill en el astral step mata a chalice y acaba con su racha de víctimas de tres héroes no son seguidores les invito a que se vuelvan seguidores chicos dando su exclamación notify o siguiendo manualmente la página activando la campanita para ver los streams yo soy lo que estoy hermosa chino el dpc de chine de madrugadas y ahora chalice resonant pulse disimilate se va a morir el razor se lo lleva a su mail y responde rng me parece porque está buscando ghost y dice quieres problemas a ver si encuentra el animal parado no había retrocedido por enigma lo acaban de atrapar exnova se va a morir el avadon creo yo chicos world time a ver si aguante un poco compra tiempo pero no hay nadie más para apoyarlo el avadon simplemente lo dejan morir y su mail se lleva a otro que el más y y y cuidado van a irse sobre quien lo van a querer matar ahí a señor su mail igual manera somnus a ver los eyeshards lo acaban de ver ahí también a curos y otros porque se pones a morir pero mira el ruptur demasiado el daño breaking of souls rápidamente para espantar a caca porque casi morían sus compañeros pero somnus no perdona la veía por el tuscar llega ghost ghost se puede morir no te metiste la boca del lobo ghost podría estar cayéndose con muy poca vida mind control se acaba la forma de dragón le dan todo misco de la photic shield y ahora se va a morir mind control brute fire aguanta ghost ralentizado ay lumine dios mío ghost aguanta ahora que fue loquito que fue a la peso plom plim 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 plom plom se moría somnus igual eh cometió un double kill por ahí el shadow fin a ver kuroki lo mata o no lo mata gente y ghost por favor no a ver que acá tiene run de doble daño espale se puede morir su mail aquí aguantará algo silenciado perfecto y un ball de smash un ghost y por a ghost ya tenía beca bay se le complicó a las cosas enigma cuidado caca está en problemas por ahí run boulder ahí está kuroki lo terminaba matando cuidado cheliz ahora en problemas terminaba muriendo se amando de yage van al tuscar no se va a morir el señor somnos y por más que tenga acá bien sangre no puede hacer más tomnos tiene que estar atrás a la distancia nada más y lo ven el primer objetivo pues termina cuidado Cuidadito, Rolling Ball, Remagizador de Milagritos Y ahora se dieron los problemas Activa la BKB, Miracle y sigue pegando A ver el Snowball, lo van a intentar salvar o no Miracle pega, no le da tiempo Para Rooking of Souls, se termina muriendo 50 segundos fuera, también cae el Dragonite Pierde a sus dos jugadores importantes Enigma y también va a perder ahora G.H No, antes pagaría Kuroki, ahora sí G.H Pega todo RNG Quiere el empate en esta serie Es un chupo que para el Razor de Chalice Ahora vieron a Kuroki Ya saben del posicionamiento Pero mira, acaban de ver a Kaka también Le vamos a meter absolutamente todas las extremas A Mueler rápidamente, Lord of Spirit Y ahora I.H. va a caer rápidamente Y la World on Air, Plasma, Field Y quieren encontrar a alguien más en control No, es difícil que maten a este dragón Cuidado Kuroki Ay, 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 Kuroki Se termina muriendo otro kill Ahí para Somnus Uy, se acaba de ir el Efe Sock Immortal Y ahora sí Raking of Souls Impactaba, pero mira Chalice Tenía BKB Y le va a comenzar a pegar a Miracle No hay manera como detenerlo Se hubiese rápidamente Pero se quedan sin carry El equipo de Enigma Y ahora Sumed se va a morir Porque le habían puesto el Rooktour Muy atento Ghost Imparable Bloodseeker Cuidado Miracle Se puede estar muriendo por aquí El Lotus Orb Va a caer rápidamente Miracle Caca Uy, no Dragontail Cuidadito Se arma la pelea Se armaron las parejas Y va a morirse rápidamente Caca Y ahora Miracle Activa la BKB Y comienza a pegarle a Chalice Está sin link Igual le comienza a robar el daño Y Miracle Se termina muriendo Dios mío Desaparece en cuestión de segundo Chalice no repete absolutamente nada Y se comete un Double Kill De igual manera Comete una masacre Somnus No Miracle No puede hacerle nada A ese Razor Chalice Este es el momento Que están esperando Hay Exus of Immortal Y Ghost No, que no lo maten rápido Por favor Ghost Va a perder a la Exus No te creo Pierde el Exus of Immortal Y ahora Se mete con todo Caca Lo va a empujar rápidamente Con Bloodseeker Le pone Lotus Mind Control Se puede estar muriendo No aguanta Cae un minuto fuera Para el Dragonite Era menos para Enigma Quedaron sin tanque Hay un tanque A GANIS Veamos Shard incorporado Va a ir por ¿Cómo se llamaba este? Cuando combinabas esto después Un Orbe Y Octarin Y se saca Octarin Supongo ¿No? Y que pasó Morir el Kotal A manos de Chalice Y una runa De doble daño Para Ghost ¿Qué más quieres? Tienes que comentar Y reaccionar Al post De ese sorteo Y aparte El próximo viernes Voy a estar sorteando Un HyperX Quadcast El micrófono Puedes participar ¿Qué pasó por ahí? Van a irse sobre El Dragonite De Mind Control Se va a morir No importa Que tenga Beca B Mira lo que desaparece Mira con WTF Mira con WTF El Rupture Y ahora Lo quieren detener Pero no Miracle ¿Qué hiciste? Milagrito Le pusieron la vista Se muere Y esto ya cántalo Cántalo Enigma Esto se termina Se va a morir Igual el Razor De todas maneras Sky y Age También son tres bajas En el equipo de Enigma Y Sumail También se va a morir No aguanta Pone su sello El Zeus Y ahora Sumail Aster Step Rápidamente Regresaba El Shadowfin De Miracle También a la pelea No la va a dejar Tan fácil RNG Y ahora Por ahí molestando Somnos en la distancia Es el tito de Mario Bros Warren Boulder Van a irse sobre Miracle Nuevamente Pero esta vez No le sale la jugada Caca Que termina muriendo Y mira No Ghost Se puede morir El Reaking of Souls Impactaba La Visa En el último segundo Ay madre mía Que casi se muere A las 4 de la mañana La final del T.A. Y otra vez Se repite la historia Está volviendo a suceder Y ahora Se arma la pelea Cuidado Main Control Acaban de matar Ahí al Dragonite Caca Tiene que retorcer Porque mira Que os pega Como loco Chalice Un Chupo King No Mira que le está muerto Y ahora sí Esto es GG Ultra Kill Para Chalice La fortificación Kuroki No Se termina muriendo Se meten hasta la base Y Sumail También se muere Y GG Lo canta Kuroki Dice No va más Y esto se termina 1 a 1 El empate De la serie